Clinch, clinch, como no, como no Todo va a los que sostiene, todo va a los que contenemos Llevo mucho tiempo conversando sobre ella y solo se que me castiga Sé que no, que te da vida, suelto la desgracia de encontrarla Será siempre mi incógnita, droga trae condena Llevo conversando mucho tiempo sobre ella y solo se que me castiga Sé que no, que te da vida, suelto la desgracia de encontrarla Será siempre mi incógnita, droga trae condena Extracción absoluta, de todo lo ajeno a la ajena Ya me dio pena cuando entró en rutina, cogió confianza Luego el plazo en los pulmones y ya es mi prima Me empezó a picar de día, me dio unido Me ofreció la picardía en pensamientos, algo lento Cambios de estado lo harán más entretenido Tendrás con qué preocuparte, tu cuerpo está por otra parte Dicen que muere, tú te ves feliz, algo de ácido No es la primera vez que el plástico ahí dentro te trabó No debes ser muy bueno Clava conciencia en tu persona a un chick que te emociona más de la cuenta Sensibiliza tu interacción con el medio Y a veces pide más como cotufa El miedo fue crucial pa' aprovechar a no empezar Pero ya es tarde, se acabó tu tiempo por cobarde Creo que el desconcierto se ha convertido en tu peste Pero no tienes nada más que decir, aparte de la engana Mañana quizá vale la pena Pasividad a tu edad no da nada Para la caída de tu actividad y nada a toda leche Buscar ese propósito perdido Fumado, seguro que el reloj de tu muerte ya está en sentido Aunque no lo veas y lo aceleras con eso aunque no lo creas Mi diosa es celosa, como me vea motivado con otra se enfada Y si no está te llama y si está se rebota Párala, hay que educarla, edad la tiene calada Tres o cuatro y a mamarla y a mí me alarma Si no hay más de seis centímetros Decir que no nos trae buenos recuerdos Luego está muerto y viene la ansiedad Ya sabes, debe estar tocando economía y la mía Y la de todos los que se fían del fía Será que es fácil y accesible Afán de prohibir cosas lleva mundo más palposo Y no al contrario, el ritmo y tal respeto haría todo más puro Capacidad de lecciones fue otorgada desde arriba Y nadie, menos que no conozca, debería darme ordenes Yo creo, no dejaré pasar de esto sin hacer Llevo conversando mucho tiempo sobre ella Y sólo sé que me castiga, sé que no que te da vida Suelto la desgracia de encontrarla Será siempre mi incógnita refuse shit Llevo conversando mucho tiempo sobre ella Y sólo sé que me castiga, sé que no que te da vida Suelto la desgracia de encontrarla Será siempre mi incógnita refuse Cutten ¡Suscríbete! 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 ¿Y sabes por qué? Porque la gente ha establecido qué es lo correcto y lo incorrecto. Si hago esto, Dios me castigará. Si hago esto otro, se me recompensará. Se trata de una descripción muy pobre que intenta planificar un camino vital que debemos seguir, pero con resultados deplorables, porque lo bueno y lo malo no existen. Así, estamos juzgando las cosas de una forma demasiado superficial. ¿Significa eso que estás a favor del pecado, del libertinaje y de la depravación? No. Solo significa que tienes que mejorar la expresión y la comprensión de las cosas a las que te enfrentas. Sé que con algunas de las cosas que hago, evolucionaré y que con otras no. La alarma en el teléfono, la voz, el pensamiento descabellado, te hace volar de esa fantasía desconocida pero habitual, que no sabes tú hasta qué punto. Un tercio de tu vida controlado por una parte de tu cuerpo que no sientes cuando la mueves. Sal de ahí, dicen. Relajado, tenso, depende de las circunstancias. Siempre, no. Primeros pasos, instintivos. Animal más vulnerable del mundo. Gracias a Dios o a mi casa, que me aleja de las ratas y los leones. Puedo empezar un día pensando en algo o alguien de anoche. Buenos o malos son recuerdos y están ahí. Lo más sensato parece rondar el analizarlos para aprender. Y ya sabes, por otra vez podríamos pensar también en la posibilidad de la reducción de todo a una fórmula más sencilla. Quiero ser un elemento electronegativo para traer a los que añoran un mapa por donde guiarse. Un electrón en la última capa va a fundirse con él. Podrás atravesar esas barreras aún cerradas y pide ayuda. Puede que nos miren desde Júpides o desde su luna. Bonita pa' engañar a tontas o pa' plantar la semilla de un placer momentáneo o relativo. Tan solo es un contacto con el mundo material y del placer. Pero es acta sever creo. Limitarse a un bien empírico me aburre. Y sin quererlo me desmarco hacia otro plano. Seres inanimados relacionándose por el roce de energía que no sabemos que sentimos. Trasmados en papel están ya todas las locuras por pensar. Se dice mucho pero no. ¿Por qué? Porque las mentes se pudren por su quietud y falta de iniciativa. Como roca que se oxida y mezcla con cercanías por comodidad. Pregúntale al sillón de quién son esos círculos. Comprimen tanto. Aquel objeto de la cuarta dimensión te asustaría por retrasado. Y sin ánimo de ofender estamos absolutamente limitados por nuestra naturaleza corrupta. Cáncer. Cubrimos toda superficie a la que llegamos con nuestros materiales. Y expandimos con la ayuda de ese mundo exacto. Grado pa' entender lo natural que no es nada. Es una farsa. Científico loco. Harás de mí un cadáver a búsqueda. Eso que me da de sobra. Para que. Pensar sobre las cosas. Te voy a tardarte una vez más. Cada día. Todo el día. Genial a lo máximo. Pa' encontrarte o encontrarlo. Eso que te vuelve loco. Hablos que estén des restartados. Les enros. Los